El convenio está acordado para el desarrollo y mejorar la competitividad de una región que es considerada la nueva frontera agrícola de Colombia, que es la altiñanura colombiana. La altiñanura es una región de cerca de 4.2 millones de hectáreas y donde se han asentado los principales desarrollos agroindustriales en Colombia. Este convenio genera una serie de proyectos de investigación en diferentes áreas, en el área de suelos, que es una de las grandes debilidades para hacer investigación en altiñanura, en el área de forrajes tropicales, en arroz, forestales, silvopastoriles, y una serie de proyectos de investigación que pretenden resolver la problemática que tienen los productores para mejorar su productividad y mejorar su competitividad. En ese entonces, en los 80, la altiñanura, la investigación del SIA y del ICA de entonces generó un gran impacto y comenzó a verse un cambio de paisaje bien interesante de la sabana nativa herbácea hacia una sabana mejorada con braquiarias, leguminosas nuevas, producto de la investigación de ese entonces. Hacia los 90 comienzan los cultivos, gracias a la investigación del SIA, en el desarrollo de germoplasma de arroz para suelos ácidos, comienzan los primeros cultivos en la altiñanura, y así como entran las primeras variedades de arroz. Después, fruto de esa investigación de SIA, entra Corpoica, comienzan a surgir los nuevos materiales de maíz, de soya, los materiales de maíz del símil para suelos ácidos, y comienza a verse la sabana ya no en arroz y en pastura, sino que comenzamos a ver los primeros desarrollos del maíz y la soya en la altiñanura. Esto cobra gran relevancia, pero vemos que hay una problemática grave por resolver, y es la sostenibilidad del sistema de la altiñanura. Nace en ese entonces un proyecto que es capa, desarrollo de una capa productiva, que es un mejoramiento físico, químico y biológico de los suelos, que permite hacer agricultura sostenible en los llanos. Luego viene una caída de la investigación, y esto genera un impacto grandísimo. Hay un momento que no hay transferencia de tecnología, que no se está produciendo tecnología para la región. Hay una nueva fase de la altiñanura, y entra una etapa de una agricultura a escala. Ahí vemos proyectos ejemplares como la fazenda y otra serie de productores inversionistas con grandes extensiones de maíz y soya, que están aplicando una tecnología de mejoramiento de suelos, con unas genéticas ya más avanzadas. Hoy por hoy la altiñanura es un paisaje muy dinámico. Uno deja ir a la altiñanura tres o seis meses y ve nuevas áreas de forestales, nuevas áreas de pastos, nuevas áreas de cultivos. Es un crecimiento bien acelerado con unos desarrollos bien interesantes.